Él ha hecho mucho hincapié en la presión de que tenemos que ir a por el resultado desde el inicio de los partidos y no, creo que lo estamos empleando bien. Álvaro, como se habla, y ahora hablaba Celso, le preguntaban sobre la obligación o no de ganar el torneo. ¿La prioridad cuál es en realidad? ¿Lo de la Uncap o ver más allá de lo que viene la eliminatoria? Sí, la prioridad ahorita es ganar el Uncap, pero con eso lleva a tener una buena preparación para lo que es la eliminatoria que nos toca un partido casi a la semana siguiente contra Panamá y si hacemos buenos partidos aquí va a ser un buen parámetro para el profesor Pinto para sacar jugadores. Álvaro, ¿hace una meta el goleo en ese torneo personal? No, no, pero siempre es bueno ayudar al equipo con goles y ojalá que todos los delanteros que estemos ayudemos a la selección a ganar el título y con bastantes goles. Álvaro, en relación a eso, pues dentro del grupo, sobre todo ahí la podería ofensiva, pues anduvo muy bien en lo que fue la temporada anterior. Usted marcó 17 goles, Cristian acá marcó 18, Jairo le fue bien también en la MLS y del Bercam en Colimón, ¿qué tan importante es contar con ese arsenal ofensivo y sabiendo que la mayoría de hombres tienen un gol? Sí, esperamos de que también lleguemos este año con la misma cantidad de goles o más y no, ojalá que se note reflejado aquí en la selección. Ahora nos toca a la UNCAF y ojalá podamos aportar bastantes goles ahí. Álvaro, decía ayer Luis Marín que los legionarios serán la base posiblemente de la formación. ¿Qué responsabilidad siente usted y esos quizás, no solo legionarios, pero sino también de mayor experiencia dentro de este grupo joven? Sí, nosotros tenemos que dar un paso adelante para guiar a este grupo primero a sacar la Copa y después a formar una base para lo que es el partido de Panamá. Ahora estamos mentalizados en hacer un buen grupo, hacer un buen equipo para que estemos en esta Copa Unidos y ganarlo. Álvaro, la incorporación de algunos muchachos jóvenes en el equipo, nuevos en la selección, otros que han estado, pero que puedan probar suerte. ¿Cómo lo ha mirado usted en estos días que ha compartido con ellos? Bien, bien, todos están dispuestos a pelear por un cupo. Creo que todos han hecho méritos para estar en la selección y ojalá que se ganen ese chance para ser tomados en cuenta. Álvaro, a nivel de la unión grupal, sobre todo este torneo como lo ve don Jorge Luis, ¿cómo siente que pueda venir a aportarle a estos nuevos compañeros que no han venido regularmente en el proceso de eliminatoria? No, de meterle la idea de lo que veníamos haciendo con el grupo atrás, de que no han convocado varios legionarios y varios jugadores que están aquí, pero no, todos tenemos que tener la misma idea que ahorita a corto plazo lo que está es el long cup, después viene Panamá y así paulatinamente. Ahora creo que los jugadores están entendiendo el mensaje del grupo y no, ojalá que sigan así. Álvaro, ¿qué han podido analizar del primer rival del viernes? No mucho, ahora queremos ver qué nos dice el profesor, qué ha estudiado de ellos y no, lo que cuenta aquí es qué hacemos nosotros y cómo empleamos la presión y cómo manejamos los espacios arriba. Conocemos muy poco de ese primer rival, pero ese rival sí nos conoce muy bien en el cuerpo técnico. Sí, sí, ellos tienen un poco de ventaja en ese caso, pero igual nosotros estamos en casa, estamos en nuestro estadio y tenemos que siempre llevar el mando del partido. ¿Qué tanta preocupación, Álvaro, se le mete a los rivales con lo que hablábamos de la capacidad goleadora de los delanteros nuestros? No sé, los rivales también nos estudian, nos trabajan y no, creo que nosotros tenemos que seguir demostrando por qué nos llaman a la selección y no, ojalá que todos aportemos a lo máximo. Álvaro, este es un torneo con partidos casi cada dos días. En cuanto a sus rodillas, que ya sabemos, hay una dosificación, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué le han dicho? No sé, si hay una cantidad de minutos por partido o mejor jugar, digamos, no partidos seguidos, sino intercalarlos. Vamos a ver, es solo una rodilla, no son las dos, pero bueno, ahora creo que primero vamos por este partido, después vemos y hacemos recuperación y todo, primero tenemos que agarrar el ritmo y prepararnos bien para lo que viene en la eliminatoria, que también es muy importante. Álvaro, obviamente se da por un hecho de que el partido el viernes es fácil, entre comillas, pero ¿cuál es importante esos minutos, a sabiendas que poco se conoce o no mucho de ellos, para ir el trabajo, no sé, 20, 15 minutos del primer tiempo, qué tan importante es? Sí, pero no, ya no siento que haya rivales fáciles, creo que todos los rivales vienen a presionar, a defenderse atrás, a tratar de contragolpear y no, nosotros tenemos que estar conscientes, siempre los inicios de torneo no son fáciles y no, ojalá que nosotros podamos marcar goles al inicio del partido para jugar más sueltos. Muchos aficionados piensan que por ser rivales en teoría accesibles, en el caso de Ilysses y Nicaragua, ¿se puede golear ustedes a lo interno qué piensan? ¿Lo ven así o por el contrario respetan a cada uno de ellos? No, respetamos a todos los rivales que vienen aquí a la Copa y no, creo que también hay que darle méritos a ellos, son una selección nacional y por ende creo que vienen los mejores de cada país y no, hay que darles el mayor respeto y no, ahora lo que queda nosotros es demostrar que estamos en casa. Álvaro, por la conformación de los equipos, ¿a quiénes ves como los rivales más fuertes para pelear el centro de Costa Rica? No, creo los que están también para la hexagonal, creo Honduras, Panamá, Guatemala mismo, creo que van a ser rivales de que hay que tener cuidado.